Yo quiero Prieta Pa' entregarte como prenda el corazón Porque mañana me voy a navegar Tal vez mañana yo estaré lejos de aquí Tal vez mañana yo no sé dónde andaré Aunque te diga que vendré pronto por ti Solo Dios sabe, mujer, si volveré Pa' que me lloras si no me quieres Pa' que se llanto, linda mujer Pa' que me lloras si no me quieres Pa' que me escribes si no se lee Yo quiero Prieta que te pongas un listón Y que a la noche nos vayamos a pasear Pa' entregarte como prenda el corazón Porque mañana me voy a navegar Tal vez mañana yo estaré lejos de aquí Tal vez mañana yo no sé dónde andaré Y aunque te diga que vendré pronto por ti Solo Dios sabe, mujer, si volveré Pa' que me lloras si no me quieres Pa' que se llanto, linda mujer Pa' que me lloras si no me quieres Pa' que me escribes si no se lee Pa' que me lloras si no me quieres Gracias por ver el video.